... Dios me habla a la mujer hasta el día Oiga ¿Sabía usted que cuando el hombre tiene necesidad se acuerda de Dios? Y cuando Dios no le dice se acuerda de Dios, el día de hoy Dijo que el Señor no le agrada Cuando el hombre no tiene necesidad se acuerda de su Señor Y si no se acuerda cuando tiene Por eso yo quiero decirle Dios quiere que nosotros, mi amado amigo Nos acordemos de Dios no solamente por un momento A Dios, mi amado amigo A Dios se le ama siempre como Él es y conforme Él lo quiere No conforme nosotros lo queremos Su palabra es clara, mi amado amigo y hermano Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video